Siento que falta algo de material, pero no sé qué. Hola amigos de YouTube, para quien no me conozca yo soy Ainhoa y este es mi canal. Y si sois nuevos, suscribiros y darle like. Y hoy os voy a enseñar el material escolar. La moción. Lo primero que os voy a enseñar son gomas, que son de la marca Milán, que vienen tres. Lo que más me ha gustado es el estuche, que tiene aquí un bolsillo. Y aquí tiene otro, y es de tres bolsillos. Es grande. Y aquí hay como, para poner el calendario escolar. Y esto es lo que más me ha gustado. Aquí tenemos rotuladores, que vienen 12, de la marca Big. El estuche es de la marca Perona. Aquí tenemos lápices de colores, que también vienen 12, y es de la marca Pelican. Aquí tenemos los plastidecor, que es de la marca Alpino, que también vienen 12. Y de colores creo que ya está. Aquí tenemos bolis, de la marca Pilot. Que vienen todos los colores. Bueno, negro, azul, rojo y verde. Los más básicos para el colegio. Aquí tenemos subrayadores, que vienen 10, y vienen rosa, amarillo, verde, naranja y azul. De la marca Big. Aquí tengo tijeras. Aquí tengo una carpeta de acordeón, que es blanca, que me gustó mucho cuando la vi. Y es así por dentro. Aquí tenemos tipex, que vienen 3, que lo voy a compartir con mi hermana. Aquí tenemos reglas, que se pueden doblar, y vienen todas las reglas. Aquí tenemos un pegamento. No enfoca. Aquí tenemos una libreta negra, pequeña, de cuadrados. Aquí tenemos un compás. Y aquí tenemos sacapuntas. Que también lo voy a compartir con mi hermana. Y aquí tengo otro estuche. Que me gusta mucho. Y... Y dentro tengo... Tijeras con formas. Para hacer manualidades. Y hay un montón. Y por atrás... Y aquí... Podéis ver... Y por último os voy a enseñar la mochila. Me gusta mucho el color. Es de la marca Vans. Por atrás es negra. Y tiene aquí... Un bolsillo grande. Y dentro tiene como... Y aquí... Dentro del bolsillo grande... Hay un bolsillo... Para, por ejemplo, meter las llaves, casco... El móvil... Aunque no se puede llevar, pero... Y es un bolsillo muy amplio. Sí, también, ¿verdad? Vale. Y es grande. Y la mochila... Es grande también. Y sobre todo me gusta el color. Es que se ha bajado aquí, la mochila. ¿Qué se ha bajado aquí? Está roncando. Nada. Siento que falta algo de material. Es que no se ha tibleta, creo. O sea, tipo... Lo veo vacío. Suscribiros, darle like y comentar. Adiós. Y eso es lo de los saludos. Y eso es lo de los saludos.